¿Estás dibujando? ¿No está viendo que estoy dibujando? Ah. ¿Y por qué estás dibujando? Porque quiero, porque me nace. Ah. ¿Me haces un dibujo gratis? Está bien. Ah, bueno. ¿Ya está el dibujo? No. ¿Qué estás dibujándome? Tal vez un par de ojos para que puedas ver lo que te estoy dibujando. Ah. Es gratis, ¿verdad? ¿No te acabo de decir de que sí te iba a regalar un pinche dibujo gratis? Porque yo he visto dibujantes que cobran y ganan mucho dinero con eso y son millonarios. Sí, lamentablemente yo no sé así. ¿Por qué? Porque yo lo hago de corazón. ¿Pero el artista de la calle es entonces? No. ¿Pero no vive de esto? No. ¿Y va a vivir de esto un día? No lo sé. ¿Por qué? Porque no lo sé. ¿Y por qué hay gente que sí vive de esto y usted no? Porque a ellos les interesa eso. O sea que a usted no le interesa dibujar. Sí me interesa dibujar. ¿Y dibujes? Que no me dejas. No, pero ¿y mi dibujo gratis? Es hoy, ¿verdad? Lo quiero terminado para mañana. Está bien. Le haré uno a mis sobrinitos que también quieren. Sí. Ya no quiero nada mejor. Dura mucho usted. Gracias. Oye, 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 oye. Una cosa, una cosa, una cosa. Es verdad que te metiste a clases de dibujar anatomía, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Yo sé por qué es, pero quiero saber qué me dices tú. Sí, por el arte. No es para ver a las muchachas ahí. Porque yo te vi por la ventanita, ¿sí? Me lo contaron, no te creas. No, porque yo... Pero yo te vi, yo vi que estabas... Sí, no. Pero te vi, te vi con la mano así, estabas. Tienes pruebas. Hay un video rulando en Facebook por ahí. Bien, señor. Es que no hay internet ahorita. Pero eso lo digo, te metiste a clases de dibujar así, anatomía por eso, ¿eh? Piyín, eh, piyín, 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 ¿verdad que sí? Y preguntas. ¿Qué? ¿Por qué tú estabas viendo? Yo pasé por la universidad, yo lo vi por la ventanita. Qué extraño, y porque usted está ahí, este, pasando directamente en esa misma clase, sabiendo de que hay muchachas... Iba a almorzar, iba a almorzar, pero usted estaba dándole ahí al mambo, ¿no? Ah, ¿y por qué usted se asomó? No, 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 yo me asomé porque usted estaba ahí, te estaba dando al mambo. ¿Quién sabe de que yo estaba ahí? Porque lo vi, yo no vi a las señoras. ¿Qué me vio? Yo lo vi por la ventana porque usted estaba dibujando, estaba usted por la puerta, ¿lo ves? ¿No ves? Entonces, porque usted va el tío a ver a la puerta. Porque yo iba con otros amigos y me dijeron, vea, vea, ahí está Dante. Y ahí te vi. Yo no me la voy a enchaquetear ahí, no como tú, estabas ahí bien, estabas dibujando y como el dibujo tapado, estabas... ¿Cierto o no? No, estabas... Te vi, te vimos, yo y más gente... ¿Y el video? Está en Facebook. Quiero verlo. Te lo paso por WhatsApp mañana. No, ¿ahora? No. ¿Ahora? No. ¿Ahora? No, es que no sé dónde está, está en Facebook, está hablando en los grupos de WhatsApp. Entonces, vayan de su amigo, o de sus compas y tráiganme a él el video. Quiero verlo. ¿Qué estamos hoy? Hoy es 7 de febrero, 10 de febrero, no sé. El 31 de febrero te lo enseño, sí. No, 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 no. Flex, ¿me puedes traer un vaso de agua? Ya voy. Tarda mucho. No podía ser tú por el condenado vaso, que de verdad, esto tú... ¿Qué te pasa? Fue un error, perdón, fue un accidente. No tuviste cuidado. No, no, es que a mí me da un poquito de Parkinson, por Dios. Bueno, además este dibujo era una mierda de por sí. No, no era la gran cosa, esto es más sacado de printers, esto lo viste en una página web, ¿no? O sea, más bien, le hice un favor a deshacerme de esto, ahora... Así era mi trabajo de final de año, ahora ya no voy a pasar. Haremos otro, haremos otro, pero aquí está tu vaso de agua, te lo puedes ver con el dibujo y todo. Está lindísimo esto, es una obra maestra. Ven. Tomótelo vos. Te lo he hecho, no, mentira. Casi ya. No, no, te imaginas. Pero ya está, ya está. Mejor, bueno... Dibuja otra cosa, voy a limpiar esto y vemos cómo solucionamos esto, ¿ok? Porque esto es... Tengo miedo, no me das con esa mirada, mejor, bueno, me oye un poco, no sé qué. Uy, 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 uy. Yo no estuve aquí, yo no sé. Ayer hice una cosa fantástica. Mira, le hice una crítica, pero una súper crítica a una recolorista. Tiene como, yo qué sé la edad, pero no me interesa, seguro es un perfil falso. Y cuando le hice la crítica, en una hora, tenía cien mil visitas el video. Me dijeron que la recolorista lloró, yo no sé qué, pero mira quién es. Ah, esa es mi hermana menor. ¿Cómo que su hermana menor? Pero este es... No, 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 debe... Mírala bien. ¿Cómo que le hiciste llorar a mí? ¿Qué? ¿Cómo que le hiciste llorar? Eso dicen, es mentira. Esto no sé... Esto es internet, esto es show. ¿Cuál show? ¿Le hiciste llorar? ¿Tu hermana lloró ayer? ¿Te vino a decir algo? La vi llorando ayer, y no me dijo nada. Ay, yo no sabía, es que esta gente es anónima, no tiene por qué llorar. Es anónima, es mi hermana, ¿sabes quién es? Ahora. Pero es que en su canal no muestra la cara. Muestra la cara, vaya a mi casa y se disculpa. No, 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 a ver, a ver, yo me pedí con ella, la llamé de todo. Yo creía que era un señor de 20 años. ¿Cómo que la llamó de todo? Le dije hija de puta, le dije de todo. ¿Qué le pasa, no? Es que, a ver, me dijo feo, la recolorista me dijo feo, y esto es show, y ella me estaba provocando para que yo le hiciera videos. Es una recolorista. Sí, pero, dí, tampoco, dí, si te dijo feo, pero vas a pasar a decir hija de puta. Ay, pero, es internet, no, no, esto es internet, es show. ¿Cuál show? Pero, no es tan bravo, sí. ¿Está? No, no, yo no sabía que era tu hermana. Ahora sí lo sabes, vaya disculpes. Pero, ¿cómo lo iba a saber si no? Vaya disculpes. Mañana. Vaya disculpes, ahora. No. Vaya disculpes. No. Vaya disculpes. No. Vaya disculpes. No. Vaya disculpes. No, no, no. Vaya disculpes, levántese ahora. No, no, no. No, 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 ni mu. No. No, no, no. Bueno, me disculpo, después de misa, mañana. Pongan un mensaje, yo lo voy a ver. Bueno. Ven lo que pasa por criticarme coloristas. Si no me veo. No, 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 no. Oye. Sé que te critiqué ayer. Pero, perdóname. No sabía que tu hermano era Dante. Pero no te ha dado el número. ¿A qué no estás hablando? Yo lo tengo. Yo lo tengo. Porque yo tengo tu WhatsApp. Y puedo hackearlo. Oye. Bueno, está bien. No le estaba hablando. Voy a marcarle ahora de verdad. ¿Cuál es el número? 5, 6. 8, 2. 7, 3. No sirve esta mierda. Ya está. Oye, que yo... Que yo no sabía que tu hermano era Dante. Perdóname. No volveré a criticarte. No importa si haces el recolor. Ya está. Voy a borrar el video. Aunque tenga 7 millones de visitas. Lo voy a quitar. Ok. Gracias por aceptar mi disculpa. No volveré a criticarte. Dime que la quieres. Y te quiero. De verdad. De verdad. Chupa la mesa. Esa picha. Ahora. Esto es muy humillante, Dante. Por favor. Pero te lo mereces por estar criticando. Pero creí que era un señor de 20 años. No sabía que era una niña. Y era mi hermano. Eso es lo de menos. ¿Cuál es lo de menos? ¿Qué? Amigos, qué miedo. Pues bien, amigos y amigas. Espero que les haya gustado esta cosa. Hemos hecho un video en su nuevo canal. En el canal de Dante. Sí, sí. Está muy bueno el video. Es comiendo pizza. Pueden ir a verlo, ¿no? Ya está subido. Seguimos ahí, ¿no? Comiendo pizza. Tal cual. Eso es todo. Sin clickbait. Es pizza, no sé. Cero drogas. Cero nada. O sea, fomentamos el deporte, ¿no? Comiendo pizza. Sí. Se va a jarte. Entonces, bueno. Va a estar ahí para que lo vayan a disfrutar. Suscríbanse a su canal. Es nuevo. Va a empezar a hacer cositas así. Retos. Hablar de series. De anime. No sé qué. Tiene ideas preparadas. Ojito, ojito, ¿eh? Entonces, vayan a revisarlo, ¿no? Ahí salimos haciendo esto. Y esto ha sido, pues, una colaboración. Está en la descripción del video. Y lo estaré compartiendo en la pestaña de comunidad. Bueno, espero que les haya gustado estos mini sketches, ¿no? Los hicimos con mucho cariño para ustedes. ¿Verdad que sí? Quiero me disculpen mi nombre que está allá. Es mi suscriptora. Ya. Más bien esa. No. Estaba feliz por salir aquí. Se creerá Dios ahora por haber salido aquí. Pero, en fin. Este. Y muchos se preguntarán. ¿Es Arre Colorista quién es? Pues, no vamos a decir. Pero es una de por ahí muy famosa que una vez critiqué. Pero famosísima es. ¿Verdad? Sí. Para que después digan que esto es así. Esto es puro show, a fin de cuentas. Pero, en fin. Gracias por haber estado ahí. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Bye, bye.